Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo informativo de FFood. Los expertos lo tienen claro, el Brexit afectará directamente al sector agroalimentario español. Hoy analizamos este asunto, la campaña del aceite de oliva y las motivaciones para adoptar una dieta saludable incluso en los dulces, cuyo consumo sigue al alza. ¡Comenzamos! El Reino Unido compra cada año productos agroalimentarios españoles por valor de 3.700 millones de euros. Es el quinto destino para los alimentos españoles, por lo que los expertos y los responsables de las administraciones y el sector coinciden en que su salida de la Unión Europea tendrá efectos sobre diferentes productos agroalimentarios como los cárnicos. Los aranceles para este sector podrían subir hasta un 32% en el escenario más pesimista. Hablamos ahora de aceite. Los altos precios del aceite de oliva se reflejan ya en la caída de ventas en supermercados. En lo que va de campaña se ha comercializado casi un 13% menos de litros de aceite de oliva, según datos de la patronal de envasadores Anierac. En este periodo se han envasado unos 180 millones de litros de aceite de oliva, pero han ganado cuota de mercado otras grasas, fundamentalmente el girasol y el aceite de orujo de oliva. La preocupación por la salud es el principal motivo y argumento para cambiar nuestra forma de comer. Seis de cada diez españoles asegura que la salud es la principal motivación para adoptar unos hábitos de alimentación más saludables. Así lo recoge un informe sobre alimentación sostenible elaborado para la Fundación Daniela Nina Carasso. El 79% de los encuestados compra frutas y verduras de temporada y más de la mitad busca productos de proximidad. Además, el 70% evita adquirir ciertos productos por su porcentaje de grasas, sales o azúcares. Y ante este escenario que tiene al azúcar en el punto de mira, veamos cómo se adapta la industria al nuevo consumidor. Desde gominolas light a helados con menos grasa, pasando por refrescos cero. La industria alimentaria trabaja para atraer al consumidor concienciado con su salud. Es una tendencia al alza en todo tipo de productos, también en los dulces, aunque de momento no se refleja en una caída de ventas. Los datos de la patronal del dulce ProDulce no son especialmente amargos, pues según su último informe, su facturación repuntó un 2,6% en 2016. Cada español tomó más de 24 kilos de caramelos, turrones, chocolates, galletas o bollería el pasado año. Medio kilo más que el año anterior. Y con esto nos despedimos, pero volvemos la próxima semana con una nueva edición de FFood. Hasta entonces ya saben que pueden estar al día de toda la actualidad alimentaria a través de nuestra página web www.fagro.com. ¡Disfruten de la semana!